Música Apreciados amigos, que maravilloso es estar unidos como uno. Qué sagrado es vivir en un sueño despierto de la dualidad al descubrir citas divinas. Como sabes, en verdad no hay coincidencias. Disfruten estos momentos juntos en la luz a medida que avanzamos en el viaje de la unidad. Hablaré sobre los campos de energía sagrada y la importancia de limpiar tu aura y tu campo. A medida que estiras el brazo hacia arriba y observas la distancia, imagina también esa distancia a cada lado y debajo del cuerpo. Este es tu campo más sagrado. Dentro de este campo está el reflejo de tu vida. El aura de tu energía está cambiando continuamente de acuerdo con los pensamientos en los que te enfocas, así como del sentimiento que estos pensamientos traen y el aumento y disminución de la frecuencia vibratoria de tu estado de ser. Tu estado natural de ser es la perfección y la paz. Cuando te perturben, resonarás en una frecuencia diferente hasta que tu alma recupere el equilibrio hasta la perfección. Alinearte con tu alma como tu intención de bien para ti mismo y para los demás, te traerá paz y un claro campo áurico de belleza y colores brillantes. Este campo sagrado alrededor de tu cuerpo puede parecer que no lo sientes, pero recordarás cuando un extraño se acercó y te sentiste incómodo y te alejaste. Este fue tu campo reaccionando a otra energía. A veces esta energía puede ser tan negativa que tu cuerpo reacciona y se eriza como una advertencia. Tu ser siempre está trabajando junto para ayudarte. Este campo debe limpiarse conscientemente con una luz blanca de barrido por la mañana y por la noche. No hay un número determinado de veces para limpiar y puedes hacer esto a lo largo del día. Esto elimina las formas de pensamiento y la energía negativa que otros han atraído a tu campo. Durante los próximos 20 pies hacia afuera de tu cuerpo continuamente tendrás múltiples energías de frecuencias variadas, ya que puedes tener un televisor, radio, computadora o personas que caminan dentro de los 20 pies. Esta área puede volverse altamente tóxica y con el tiempo notarás cambios de humor, agotamiento de energía e incluso confusión. No es para preocuparte, esto también es energía y tú tienes permitido el control total de la energía. Tienes opciones para cambiar la música, para atraer frecuencias más altas. Tienes la opción de dejar de escuchar noticias repetitivas que se componen en gran parte de mentiras que transmiten una frecuencia baja. No puedes controlar el área con cada persona que ingresa a los 20 pies, pero puedes limpiar cuando estés libre y solo. Es importante considerar tu hogar como un lugar sagrado, incluso si duermes en el suelo. Esta es tu morada sagrada. Tienes el poder y la autoridad sagrada para ordenar que se vaya toda la energía negativa. Tienes el sagrado derecho y el honor de pedir que la luz te cubra y que los ángeles estén contigo. Te amamos y honramos tu vida y los esfuerzos para tener paz y seguridad. Estamos más cerca de ti que tu aliento y escuchamos sus preguntas mientras los trabajadores de la luz entre ustedes están posicionados para ayudar. Ustedes son poderosos seres de luz. Son almas sagradas vestidas de carne por momentos. Sean fuertes y recuerden su poder. Amense unos a otros.